¿De qué me sirve el 100% de cero cuando puedo obtener el 50% de 10%? En toda negociación, en toda venta, a los 3 a 7 segundos del primer intercambio extraordinariamente importante. Hay un autor, en castellano es este, Rompe la barrera, que es negociador del FBI. Es fantástico el libro, anda muy bien, pero hay veces que hay que dividir todo. Para él, mira, Mr. Ortega, si usted no hace lo que usted me está diciendo, ¿ves allá? ¿ves esa cabecita allá? Bueno, ese es uno de los snipers. Si le hago así, él dispara. Si uno tiene ese poder, ¡sí! ¡Nunca split the difference! Hay veces que no solo aprendí, que Ortega me dice, mira, esto, esto y el otro, y aprendí, yo tengo que mejorar mi producto. Porque me dio una clase y me comparó mi producto con otros competidores. Se dio y me dio y me explicó. Me dijo, mira, si yo quiero trabajar con vos, tenemos que dividir la diferencia acá. Entonces, hay un montón de otras cosas. Si yo estoy dividiendo por dividir, porque soy vago, porque no tengo ganas de pensar, no quiero generar sinergia, no estoy poniendo esfuerzo. Entonces, eso sí está mal. No poner esfuerzo. El mindset, en mi libro yo explico, el hecho de estar, de utilizar el mindset nuestro, el poder crecer. ¿Cómo crezco yo? ¿Puedo crecer? Yo divido, pero crecemos. Dividamos la diferencia, pero estamos creciendo juntos. Si voy creciendo, ¡adelante! Con la gente que uno logra esos acuerdos, es con la gente que cuando tenemos una oportunidad, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos llamamos a ellos. Tenía una propiedad que me habían ofrecido, 260 mil dólares, ¿no? Por la propiedad. Y lo terminé llamando a él y le di la propiedad, el 49% de la propiedad esa, se la di por 180 mil. Le sacaste ventaja, ¿qué soy yo? No, no le saqué ventaja. Fue un ganar-ganar. Le hice un tremendo acuerdo a él, ¿no? Pero el 100% con L, para hacer un número fácil, es 250, el 40% dice, no, lo estafaste. Para nada, para nada. Un tipo de ese, de esa magnitud, no se va a dejar estafar, ¿no? Pero ¿qué es lo que hice? Agarré y le di tanto valor en la mesa. Quiere un no, dice, mira, le digo, agregamos esto, esto, otro, pero esta propiedad, el lugar, esto, esto, lo otro, esta propiedad puede estar valiendo medio millón de dólares. ¿Qué yo te propongo? Yo pongo esto, vos me pagas con tiempo tal cosa y empezamos a hacer, en vez de invertir, empezamos a invertir hasta el plan de inversión para que esté propiedad. Entonces, él sabe que él está adquiriendo por 180 mil el 40% de medio millón de dólares, que genera un ingreso fuertísimo, súper seguro, en uno de los mejores neighborhood acá de Pittsburgh. O sea, nadie va a cerrar eso si no es una, y se hace justamente por el valor agregado. Para mí, deshacerme de eso y que me lo paguen todo el dinero es un problema con impuestos. Más dinero, tienes que pagar más impuestos. Pero dije, no, no me interesa a mí cuando la propiedad empiece a generar y esto y lo otro. ¿Lo pagas con la generación de la propiedad? Es un no brain para él, no me puede decir que no. ¿Y a quién se lo das? No le das ese tipo de negocio al que va a andar discutiendo. Lo hablé con él, tomamos un café, nos juntamos otra vez y me dice, bueno, bárbaro, hablamos así, listo, nos dimos la mano, le di la llave a la casa. Cuando uno es bueno, cuando uno trabaja, cuando tiene honestidad, cuando está eso, eso genera esa sinergia. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que investigar de la persona que me voy a reunir, poner una persona mayor que hizo su vida. Investigar algo antes de llegar a ese momento. Suponete, estoy reuniendo con Peter Dracker. Mr. Dracker, increíble su libro. Yo ponele acá, hay una persona de DDI, una compañía muy grande. Yo tenía que reunirme con él, estaba con él y tenía una reunión con unos ejecutivos. Soy una persona mayor que no está tan operativa y todo. Lo que hice el fin de semana anterior es leerme el libro y le hice un comentario. Le dije, increíble el libro, me encanta la parte donde usted comenta tal cosa. Yo tenía, no te puedo decir, tenía, a lo mejor no tenía ni siquiera un minuto, ni siquiera un segundo para interactuar con él porque es la figura mayor. ¿Entendés? Una persona que la cabeza de él vale medio billón de dólares. Pero sabía que iba a estar ahí porque estaba en todos los directores. Entonces me preparé de esa forma. Estuvo como 12, 13 minutos hablando. Lo interrumpió la hija que era uno de los directores. Lo interrumpió la hija para decirle, por favor, papá, entiende, hay un montón de gente acá. Él empezó a hablar, a hablar. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, depende de la reunión, obviamente, sí o sí trabaja en algo que puedas. Porque esos 3 segundos, de 3 a 7 segundos, van a ser muchas veces la plataforma del tipo de comunicación que vas a tener. Hay que hacer eso. Hay que invertir en esos 3 a 5, 7 segundos. ¿Tu mirada? ¿Cómo utilizas la mano? ¿Tu olor personal? ¿Cómo te pones hacia qué luz hay atrás tuyo? ¿Cómo te posicionas para que la persona te vea? Es un hombre, no te posiciones así. Posicionate así. Es una mujer, sí te puedes posicionar así. ¿No? Como tu cuerpo, tu cuerpo al hombre, te intimida menos que hombre a hombre estén así. ¿No es cierto? Que estén así. Cuando una mujer, no importa. Pero mujer con mujer, tampoco importa. Pero ese tipo de comportamiento, hay mucho más de ese tipo de comportamiento en nuestros videos en YouTube. Donde yo explico más. Por favor.